Muy buenas chicos, bienvenidos a EFTOTAL. Termina aquí la jornada de viernes del Gran Premio de Eiffel y deberíamos ir a continuación con todo lo acontecido tanto en los Libres 1 como en los Libres 2 pero más que yo resumirlo, lo va a hacer ese que estáis viendo en pantalla el pato de Williams que ha sido el ser que más ha podido rodar en el asfalto de Nürburgring porque el resto no lo ha hecho ni una sola vuelta. Como habréis podido comprobar en el título del vídeo y con esa imagen que estáis viendo en pantalla no ha habido rodaje hoy se han cancelado tanto los Libres 1 como los Libres 2 y la razón la estáis viendo también ahora en pantalla. Más que parecer Nürburgring, más que parecer un circuito de Fórmula 1 esto parecía Silent Hill por la niebla. Esa ha sido la razón básicamente de por qué no se ha rodado. Las condiciones no eran malas para que los coches de Fórmula 1 pudieran salir a pista, pudieran rodar, incluso a pesar de esa niebla no había demasiada lluvia, no estaba la pista demasiado encharcada para que los coches hicieran aquaplanning. No eran las condiciones ideales porque el frío y la lluvia no son amigos en un coche de Fórmula 1 donde sería complicado el poner los neumáticos en temperatura pero se podría rodar, se podría salir a la pista. El problema viene de esa niebla y viene de la imposibilidad de que el helicóptero médico pueda volar, pueda volar hacia el hospital que está asignado. Si hay cualquier accidente y necesita ese piloto de una atención de urgencia no se le podría dar y eso hace imposible que se pueda correr siquiera. Así que no ha sido tanto por los coches y el peligro que se pueda dar en la pista en sí sino por el helicóptero médico que no ha podido volar. Y bueno diréis, ¿se estaban viendo imágenes aéreas con el helicóptero de televisión? Bueno, pero una cosa es el helicóptero de televisión que está dando vueldas por ahí por el circuito y otra cosa es el helicóptero médico que se tiene que desplazar varios kilómetros hacia el hospital que tiene asignado. Igualmente, aunque hubiera podido volar el helicóptero médico y si hubiera puesto el semáforo en verde hubiéramos visto muy poquita acción porque las condiciones eran muy malas, había mucha agua en pista, el frío era latente, hemos visto a los pilotos que estaban arropados hasta las cejas y para qué vas a sacar tu coche en pista, para qué vas a poner a los pilotos en peligro si tampoco vas a sacar datos demasiado concluyentes, a lo mejor alguna vueltecilla que otra pero nada más porque el resto del fin de semana las previsiones meteorológicas son una incógnita. Ya lo dijo el propio Sebastian Vettel cuando se anunció que Norlin iba a disputarse en estas fechas. Va a ser complicado el poder correr con condiciones favorables. El frío y la lluvia prácticamente están asegurados y eso de momento se está cumpliendo. Ahí tenéis la previsión meteorológica para el resto del fin de semana. Mañana sábado esa lluvia y la niebla deberían desaparecer. Es el día que mejor pinta tiene de todo el fin de semana. Y el domingo la previsión es algo más incierta. Pero bueno, vamos a ver lo que estaría bien. Es que mañana fuera en seco, veamos unos libre estrés en seco para ver el rendimiento de los coches. Y el domingo que sea una carrera tipo el Gran Premio de Alemania 2019 donde haya lluvias intermitentes para que veamos esas dos caras de la moneda. Y si ya era una locura para los equipos, lo decíamos antes de que supiéramos la cancelación de esta jornada de viernes, ahora lo va a ser incluso más todavía. Es una puta de inmensa. O sea, ya llegaban con muchísimas incógnitas. Un circuito que no conocen con los coches modernos desde el año 2013 que no se corre aquí. Con ese frío, con el que no están acostumbrados. Esto no se ve nada más que a primeras horas de los test de pretemporada en el circuito Barcelona-Catalunya. Pero no son condiciones en las que suelan sacar el coche. Se esperan a que haga un poquito más de calor. Y en todo el calendario no hay un circuito donde haga estas temperaturas de 9-8 grados como vamos a tener tanto el sábado como el domingo. Y encima esa incertidumbre meteorológica lo hacían todo tan complicado. Y ya si encima le sumas que le han quitado el viernes, que no tienen ningún dato al que agarrarse, al que atenerse para poder preparar la clasificación y la carrera, pues lo van a hacer todo una locura y un quebradero de cabeza inmenso para las escuderías. Mañana vamos a ver una sesión de libre estrés en donde todos los equipos van a estar rodando desde el primer minuto hasta el último. Eso sí, si las condiciones meteorológicas lo van a emitir, que esperemos que sí, que sea el caso. Y la gran mayoría dice, es genial que no haya viernes, que no haya entrenamiento libre. Es así los equipos no lo tienen todo atado, es menos previsible, va a haber más incógnitas, más incertidumbre. Y es cierto, estoy completamente de acuerdo por esa parte, sí. Pero también hay otra parte que a mí, no sé a vosotros, pero a mí me encantan. A mí los viernes me flipan. Los primeros entrenamientos libres, ver a los coches por primera vez saliendo desde el pitlane hacia el circuito, ver poquito a poco ir descifrando cómo van los coches, cómo va cada uno de los equipos en relación a anteriores grandes premios, anteriores años incluso. Es como esa primera probatura, como ese aperitivo de lo que puede suceder el resto del fin de semana. Y me encantan, a mí me encantan los viernes, pero bueno, que se cancele uno al año, que veamos esa incertidumbre el resto del fin de semana. Y creo que va a favorecer al espectáculo. Este viernes en concreto era muy especial, porque íbamos a volver a ver al circuito de Nürburgring, que tiene muchas ganas de ver a los monoplazas ahí en la pista. Y además porque iban a debutar Calumilot y sobre todo Mixumaker. Ese momento especial del que hemos estado hablando en estas últimas semanas. Así que ya dijimos ayer, ojalá que la lluvia no haga la fiesta. Pues la ha ahogado. ¿Y de qué manera? No han podido rodar ni Calumilot ni Mixumaker. No han podido ver el nombre de Sumaker otra vez en un gran premio de forma oficial. Y tendrán que esperar todavía unas cuantas semanas más para que ese momento llegue. Porque ya ha anunciado la Academia de Jóvenes Pilotos de Ferrari que están buscando diferentes alternativas para que tanto Ilot como Sumaker puedan debutar, puedan hacer otra jornada de libres de aquí a que acabe la temporada. Se supone que iba a ser esta y ya está. En Abu Dhabi iba a estar Robert Swartman, pero tanto Mick como Calum no iban a estar más. Pero como ha sucedido esto, van a buscar otro fin de semana para que puedan debutar. Bueno, iba a ser muy especial ese debut de Mick. El verlo al lado de Kimi Raikkonen lo hemos visto. Lo hemos visto hablando mucho con el piloto finlandés, también con Sebastian Vettel. Seguro que tenían una ilusión inmensa. Se habían hecho el asiento en estas últimas semanas. Se habían entrado en la dinámica del equipo. Y cuando llega el momento de poder debutar, de saltar a la pista, pues no, no han podido hacerlo. Y más Mick por todo lo que conlleva el volver a ver el nombre de Sumaker en la Fórmula 1 y en su casa en Alemania. Tendrá que esperar ese debut y lo hará en un lugar diferente, pero igualmente seguro que va a ser muy especial. Y necesitan buscárselo porque cuanto más kilómetros pueda aprovechar a bordo del C39, más aprendizaje para lo que va a ser seguramente su debut en el año 2021. Veremos si con Kimi, que han estado muy habladores los dos. Han estado muy juntitos. Haciendo ya piña en lo que puede ser la dupla de Alfa Romeo el año que viene. Esto es interesante porque va a ser un anticipo mañana sábado de lo que vamos a vivir en Imola dentro de unas pocas semanas. Va a ser el primer gran premio que oficialmente solamente tenga dos días, el sábado y el domingo, con una sesión de entrenamientos libres. Nada más como vamos a tener mañana. Es cierto que con las condiciones atmosféricas no vamos a apreciar la diferencia. Lo serio sería ver esto, pero en un fin de semana normal, en un fin de semana tranquilo, en un fin de semana en seco, para ver si verdaderamente cambia o añade incertidumbre o no. En este caso no creo que vaya a ser así, porque el fin de semana pinta loco en lo meteorológico, pero bueno, va a ser interesante el ver si esto puede afectar o no y de qué forma lo hace. Y bueno, está claro que es una putada inmensa para todos los equipos de la parrilla, pero en concreto para Ferrari y McLaren incluso más todavía. Porque ya hemos hablado en estos últimos días que los dos equipos traen mejoras a este gran premio de Eiffel, Ferrari bastante gordas, en McLaren muy importantes. Y no van a poder probarlas durante la jornada de viernes, que lo suyo es ponerlas en pista, probarlas, incluso tener un coche con las mejoras, otro que no, para ver las diferencias que hay entre los dos monoplazas y el resto del fin de semana montarla en los dos coches. Pero ahora van a tener que ir a ciegas. Ya ha dicho Carlos Sainz que esta tarde van a hablar sobre cuál va a ser el planning para el resto del fin de semana, si arriesgar, si mañana montar todas las actualizaciones a ciegas, sin probaturas ni nada. Y veremos, veremos a ver qué es lo que decía McLaren, estaremos muy pendientes en Ferrari y yo estoy más convencido de que las van a montar y punto. O sea, les da igual si funcionan, si no funcionan, no tienen nada que perder, tienen mucho que ganar y todos los datos que puedan recolectar de esas nuevas actualizaciones serán bienvenidos. Y si no funcionan, pues bueno, mejor saberlo ya que esperar unas cuantas carreras más. Así que en Ferrari estoy seguro de que las van a utilizar, veremos a ver si en McLaren espero que también. Se supone que esta actualización va a ser un paso hacia adelante y sobre todo una línea de desarrollo muy interesante de cara al futuro. Y bueno, sabor agridulce que nos deja este viernes. Por un lado, esa incertidumbre que le va a agregar al resto del fin de semana. Por otro lado, que no hemos podido ver nada hoy de lo que venía programado, que venía fuerte este viernes. Así que nada, os espero después en la previa a la clasificación. Estaremos hablando de todo lo que puede ocurrir en el día de mañana y toda la última hora. Recuerdo que tenéis en la descripción el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tenéis ahí al mejor precio. Y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyáis el canal comprando desde ahí. Y gracias a Instant Gaming vais a tener un sorteo este mes para todos vosotros, para todos los suscriptores. Lo tenéis ahí en el enlace también en la descripción. Le pincháis, ponéis ahí el juego que vosotros queráis. Lo que queráis, sea más caro, sea más barato. Incluso tarjetas de PlayStation Plus, juegos de Switch, de Xbox, de PC. Lo que vosotros queráis. Podéis participar por el juego que vosotros queráis. Y a final de mes se conocerá el ganador. Y el ganador ganará el juego por el que haya participado. Así que ahí lo tenéis todo. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego.